Buenos días amigos aventureros Hoy les voy a traer una curiosidad aquí en Japón estuvimos andando así haciendo unas compras y nos vamos con dos cosas ahora que ya se viene la cosecha de los arrozales ese es el método curioso que los japoneses hacen para espantar a los cuervos han puesto acá una especie de cometa en forma de halcón para poder espantarlos a los cuervos es un campo bien grande, el clima está terrible estamos a 34 grados sensación térmica me supongo que a 40 grados el verano está terrible aquí en Japón ahora esos son los campos ahí les voy a mostrar en el siguiente vídeo la otra parte de otra curiosidad que me llamó un poco la atención pero es el ingenio japonés que es eso? supuestamente para que no vengan los cuervos pero mira que teoético coso que miedo que loco los papones este es un campo de arrozales y acá están las cabezas son los cuidadores de los arrozales una curiosidad que hay en Japón primera vez que veo pero parece tétrico en la noche me supongo que dará miedo, no? ponen unas cabecitas de maniquí para que los cuervos no vengan y maloren la cosecha me supongo, no? que miedo hay un montón de cabezas y allá está el jefe mayor me supongo vigilando a todos qué chistos miren esa cabeza de ahí parece que la lluvia los vientos ya pasó la mala jugada qué loco, no? les quería mostrar acá cómo son los cuidadores de arrozales qué miedo miren qué grandes los campos de arrozales y acá también abajo también han puesto estas cabezas para espantar a los a los cuervos, no? pero en la noche cuando uno pasa puede ser que como se llama este parece el cementerio de cabezas no? no, 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 no 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 no no, no